Y ahora estamos en Vista Boquete con casas que tenemos para pronta entrega, aquí las pueden ver que están por pintarse y acá pueden ver las casas que ya están entregadas con el color original, vamos a hacer un recorrido aquí súper rápido para que se lleven la idea, súper amplio aquí el estacionamiento para dos carros, tenemos un portal al frente de aquí de la entrada, Volcán Barú, Montaña de Jaramillo Aquí tenemos una puerta ya de seguridad decorativa, cielo rasgo imitando madera, amplio, aquí la sala y el fumador, cocina abierta, el área de la lavandería, como pueden ver, vamos a entrar aquí al cuarto principal, con buena iluminación, bien amplio, maneja su propio walk-in closet, tiene su propio vano, bien bonito Veamos los otros dos cuartos, aquí tenemos un cuarto que está al frente, queda al frente de la casa, tiene con su mueble, las paredes están listas para que sean pintadas muy pronto Baños secundarios, todo revestidos hasta arriba, espaciosos, aquí está el otro cuarto, tenemos igual el otro cuarto Así que estamos muy muy pronto a tener esta casa ya completamente lista, entre inmediato aquí un boquete Podemos ver la parte del patio, ya está la grama, la grama ya está puesta, tenemos aquí La cerquita, podemos ver aquí una vista súper impresionante, Montaña de Jaramillo, parte de atrás de las casas, color oficial Así que bueno, ya saben amigos, 69815000 para ver estas casas en boquete, entrega, muy pronta entrega